Y bueno, ya nos estamos vistiendo Yo ya me voy a poner el saco Isabela ya está lista, re hermosa, caballota Ya está con zapatito Lucha hasta que no se termine de vestir Hoy es día de lavado de cabello Tengo el cabello súper horrible, súper feo Yo solo me lo estoy lavando dos veces a la semana Los viernes y los martes Y pues entre semanas sí me lo cuido mucho Y no lo usármelo Vamos a ir a comer porque yo no quería O sea, tenemos hambre para desayunar Pero no quería hacer desayuno Entonces vamos a ir a comer Yo me quiero ir a vacunar Pero pues no creo que tengamos tiempo hoy Porque hay que editar para subir un nuevo video Hay que hacer acero profundo Hay que hacer muchas cosas Entonces pues ajá No creo que me dé tiempo de irme a vacunar hoy Ayer estuvimos todo el día sin agua O sea, fue horrible No sabíamos que no iba a haber agua No teníamos ni idea, no habíamos leído Cuando de repente como a las nueve y media de la mañana Nos quedamos sin agua Y fue como ¿Qué? ¿Será que no la cortaron o algo? Porque últimamente hemos estado muy descuidados Con la fecha del pago del recibo Pero yo dije, Lucy, no amor, ese recibo sí Yo sí lo pagamos Miramos en la página web Y sí, estaba pago Entonces dijimos como bueno ¿Y ahora qué? Resulta que la semana Que esta semana Se rompió la tubería Enfrente Pues la tubería de este De esta torre justamente Entonces no había agua Ya fuimos a mercar Aprovechamos La casa está vuelta nada Porque no había agua Entonces no teníamos como hacer aseo ¡Ven! Sí, puede aprender a volar cometa Si no tengo volado cometa Acá vino a ver cómo volamos la cometa ¿Y cómo está la cometa? La cometa Sí, sí ¡Cometa, cometa! ¡Cometa! ¡Cometa! ¡Sí, cometa! Sí, cometa Acá no cometa Sí, cometa A ver, saquemos la cometa El señor lo que nos dijo fue ¡Ah, Peppa! Papá cerdito Mamá cerdita Mamá cerdita y papá cerdito Sí A ver Encajémosla ahí Muy bien Que se amarraba muy bien de acá La pitaba acá Mamá cerdita Ah, ese es como hilo Del que mi mamá utiliza para coser Sí, pero pues ajá Más grueso Mil de más grueso Se mete por ese huequito Acaba de sacar que nosotros nunca en la vida Hemos volado cometa Pues yo he visto que uno como que le tira así para el frente Y así ¡Un dinosaurio! Coger un titular porque yo no sé volar cometa ¡Ay, Dios mío! ¡No vete, papi! ¡No vete, papi! Isaac ya quiere volar la cometa ¡No, no vuela la cometa, amor! ¿Será que la... ¡Vuela, papi! ¿Será que la está volando al revés? ¡Vuela, papi! ¡Lucho, mira cómo están extendiendo todo el hilo! ¡Isa, te está enredando! ¡Isa! ¡Mi amor! ¡Apá, mamá! ¡Apá, papi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Era, Isa! ¡No! y cada vez sacar que nosotros nunca vamos a volar a una cometa no sabemos si lo estamos haciendo bien bueno ya comenzó a ser viento al menos y esa permiso mi amor mira mira y 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 vamos a caminar un rato por acá porque al final de esto es un está la parte enfrente de nuestra nuestro apartamento y hay unas pampas y yo quiero robarme unas pampas y 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 Pampas Pero no sé cómo Mira el lago, mi amor Qué lindo Lucho está ahí editando Yo ya bañé a Isabela Y ahora lo voy a vestir porque Le dimos un helado y se hundó toda Ya llegamos a la casa Si pueden ver aquellas pampas Recogimos de unas que vienen en el piso Y nos trajimos para decorar acá en la casa Día de organización extrema Ahí tenemos la cometa Que al final sí volamos Como pudieron ver Y botamos el bichito donde iba metía Y ahora nos vamos a meter No porque es súper fácil, simplemente toca Es que el peo es esta cabuna Pero no la quieres amarrar Porque se quedó de poder la amarrar ¿Por qué? Si, desamárame y después la amarrame No porque se nos pierde la amarrar No, métalo en la primera Y pues sí amigos Hay que organizar El apartamento demasiado La nevera La nevera está vuelta Pero impresionantemente Todo está vuelta y nada más La nevera está muy desordenada Estamos escuchando A nuestra bebé Olivia Le estuvimos mediendo la ropa De Pat Pat a Isa Y se fue como pudieron ver No sé si les mostramos la verdad Isa se fue con la abuela Va a durar hoy y mañana De hecho No sé ni cuánto Tú programaste Que se las llevaran Sí, mi mamá vino Y nos vio tan estresados Y tan todo Que dijo Vio la casa tan vuelta Que dijo como Bueno yo me la llevo Ustedes organizen la casa Y así les quito un peso de encima Y es que nos vio A Lucha editando Y a mí trabajando En un nuevo proyecto Que hoy sale Como ustedes saben Estefanny es una loca maniática Del orden De organizarse De organización De la planeación Primero Todo lo que tiene que ver con eso No les había mostrado las pampas Ya se las muestro Vean cómo quedaron Obviamente Ese no va a ser el jarrón definitivo Y no sé si ese sea el lugar Donde van a ir Pero Me parece que quedaron Lindísimas Y son solamente dos Imagínense Si fueran unas cuatro Había muchas más Que eran en el piso Pero pues Es un lugar muy solo Y nos dio cositas Estar ahí más rato Sí Y de paso que había Como una gente y toda rara Entonces Solamente agarré estas dos Y listo Corramos Pero se ven divinas Siento que Voy a volver Por más Yo nunca He encontrado una agenda Que me complazca Al cien por ciento Y yo le decía a Lucho Que ya me daba rabia Porque yo sentía Que a las agendas O les faltaba algo de espacio O no tenían algo Que yo quería hacerle O tenían como Las fechas puestas Digamos como Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y a veces Lo que uno no alcanza Y yo odio ver Espacios blancos En la agenda O que no hay Como ese Ese lado espiritual Que a mí Que yo ahorita estoy haciendo El lado de agradecimiento De crecimiento personal De adquirir hábitos Y sé que hay muchas agendas Que ahorita están saliendo Que quizás Si lo tengan Pero no he encontrado una Que yo diga Uff Esa es mi agenda ideal Es un proyecto Pues chiquito Pues con mucho amor Para que Ustedes Que son nuestros seguidores Las personas que miran A Stephanie en Instagram Las personas que a cada rato Preguntan Pero Stephanie ¿Cómo te organizas? Stephanie Yo quiero también Organizarme ¿Cómo le haces? Esas personas Tengan como una solución Y puedan tener un orden En su vida Puedan anotar sus cosas Puedan planear sus cosas Puedan hacer un menú semanal Que ustedes saben Que nosotros Stephanie Hace sus menús semanales Puedan organizar un menú semanal Que ustedes puedan organizar una rutina de ejercicio Que ustedes digan Bueno el lunes voy a hacer tal músculo El martes tal músculo Y así sucesivamente Puedan organizarse también Diariamente Las cosas que tienen por hacer al día Va a ser como una agenda virtual Que les vamos a vender Esta agenda virtual La van a poder imprimir O pues la van a poder utilizar Ipad, tablet Lo que ustedes tengan Adicional a esta agenda Van a poder entrar A un grupo de whatsapp Y en este grupo Se les va a dar tips De organización Se les va a dar Recetas Para que puedan anotar En sus menús semanales Les vamos a dar también Pues las rutinas Que hacemos nosotros En el gimnasio Que hacemos diariamente Que músculos trabajamos Como los trabajamos Son pequeños tips Que van a servir Para que ustedes puedan Pues llenar sus agendas Virtuales Para que ustedes puedan Completarlas Espero que nos puedan apoyar Muchísimo, muchísimo, muchísimo En la caja de descripción Va a estar el link Directo al whatsapp Para que puedan comunicarse Y puedan adquirir la agenda O planeador Y pues empezar su vida De organización Y para que se puedan organizar De una manera mejor Y puedan adquirir hábitos Muy buenos para sus vidas Ayer compramos este libro Que Stephanie se lo quiere leer Que se llama Hábitos atómicos Todo el mundo me ha dicho Que es buenísimo Es un método sencillo Y comprobado Para desarrollar buenos hábitos Y eliminar los malos Es bastante grueso Vean esto Obviamente se va a estar leyendo Y pues si hay algunos tips buenos Se van a estar compartiendo Y todo Se ve muy bueno el libro Bueno, les llevo más o menos Como me voy a casa Yo ordené la sala Ya les muestro Así quedó Haciendo una velita de olor Que huele muy rico Aquí Las plantas pues saben Que están afuera Tengo que limpiar acá Pero esto lo hago De último Que es la hora de darte Mi hija Y ahora está Me hago porque estoy Re cansada Yo ordené el estudio Saqué algunas cosas Quedó mucho más vacío Mucho mejor Yo ordené el cuarto Y hice que estaba Un chiquero lleno de mugre De juguetes Regados Yo lo recogí Y así quedó Y ahora voy Para el cuarto de nosotros Lucho ha estado Ordenando Todo lo que es la losa Lo que es El mugrero Que ve acá Aquí es más que todo Ropa y desorden No está sucio Aquí está dicho Y ya llegamos Y vean Quién está dormida No temoramos Porque estábamos Organizando el mercado Y acá está mi papá Y nos andamos a terminar Acá está mi mamá Y mi papá Ya está con la novia De él Con la moza Y se está dormida Ya llevamos acá La carpa Llevamos todo Para ir al parque Y ya está dormida Y ya está dormida Y ya está dormida Y bueno amores, ya estamos todos dentro de la carpa Porque se soltó la lluvia Si hay un aguacero que Dios nos ampare Lo bueno es que sacar peces impermeables O eso espero Y aquí tenemos el pollo La Yemi se está comiendo el aguacate y el arroz Y como pueden Uy, esa pasa de buena Regáleme La Yemi se está comiendo el aguacate y el arroz La Yemi se está comiendo el aguacate y el arroz La Yemi se está comiendo el aguacate y el arroz Estamos teniendo cuidado que no estén re Porque se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo No, 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 no No, no, no Bueno y no les hemos grabado pero ya llegamos a la casa hace bastante en una carpetita. Mira papi, un peluche. ¿Hiciste un peluche? Sí. Guau, te quedó muy precioso mi amor. Sí. Hoy les compramos unos zapatos, compramos zapatos para el jean porque Stephanie tenía unos blancos y no le gustaban. Y se compró estos que son como muy livianos, muy chéveres, estéticos. Y yo me compré otros que ya los utilicé de hecho, me los llevé para el parque. Y están súper cool, están muy chéveres, están un poquito sucios por lo que los llevé para el parque. Pero son muy geniales, muy, muy, muy geniales. Trajimos estas como hojitas de trigo, no sé, del parque. Guau. Para que aprendas inglés. Aquí están todos los tomos, son varios tomos. El perro. ¿Quieres aprender inglés? Sí. ¿Sí? Inglés. Guau. Guau. En inglés. En inglés, mira. Vamos a sacar las flashcards. Mira qué lindas. ¿Qué es eso? Hola, mangana. ¿Cómo se llama? Hola, mangana. ¿Y en inglés? Apple. Pupu. Apple. La manzana. La manzana. Y mira, son todos como de... Isabela ama las flashcards. Este es como un kit para aprender inglés. Viene con una tarjeta que se puede... Tiene un usuario y una contraseña. Y por medio de una plataforma en internet, con todo este material didáctico, se va aprendiendo inglés. Entonces, vean esto. Son como stickers. Trae así muchísimos. Nuestra guía para saber cómo... Cómo hacer el curso y todo esto. También viene por acá. ¡Uy, qué hermoso! Un diccionario con stickers. Entonces, mira. Ah, para eso son los stickers. ¿Cuáles stickers? Estos stickers que vienen acá. Se pegan ahí. Entonces, por lo menos acá. O sea, se despegan de acá y se pegan acá. Está súper chévere. Está súper lindo. Y mira. Estos son unos libros como de canciones. ¡Qué hermoso! ¡Uy, mira ese libro, mi amor! Un libro de canciones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola, ves! Vamos a fijarles para allá. ¡Oh, gato! Entonces, cuando lo estemos usando en nuestras sesiones con Isa les vamos a enseñar. Toca sacar un tiempito en el día para comenzar a enseñarle inglés. De paso, ya que no le gustan los stickers. De verdad que ahorita que estoy en la universidad es demasiado necesario aprender inglés. Adivinen quién se quedó dormido. Ella. Ya cayó el pollo que quedó el almuerzo de hoy. Esto es lo que voy a cenar. Y ya la nevera quedó organizada. Bueno, lo que pude organizar. Acá arriba coloqué unos plátanos. Unos bananos. Este es uno que está abierto, pero entonces ahorita me lo voy a comer. Y, pues, más o menos así quedó la nevera. Por acá podemos encontrar el agua, un jugo de Isa, arándanos, fresas, manzanas, agüita, yogures. Por acá está un pollo que toca deshuesar y todo. Y convertirlo en pechuga y todo eso. Acá coloqué las uvas, ajo porro, esto es cilantro, nuestra mantequilla de maní. Y, pues, acá está todo lo que es espinaca, tortillas, jamones, quesos, lechuga ahí atrás, cebolla y tomate. Y acá están las verduras, que son zanahoria, pepino, zucchini, cebolla larga, perejil y todo eso. Me falta organizar esto, pero ya tengo pereza.